Bueno mi gente, toro la calle, estamos de acá del bulevar del río, mira, del lado de la ermita, estamos con una buena gestión acá colaborando con la gobernación del valle. Cuéntame, ¿cómo es la historia acá? Bueno, este es un programa que se llama Red de Monitores del Valle del Cauca, el cual está encabezado por la gobernación del Valle del Cauca, obviamente por nuestra gobernadora que hará el resultado. Entonces estamos aquí concientizando a la ciudadanía para que use estas caritas. ¿Sí? ¿Para qué le ganemos la guerra al COVID-19? Nos estamos en varias partes de la ciudad entregando este tipo de inventaria para que los vallecaucanos definitivamente seamos invencibles. Bueno, está bien. ¿Y cuál es el otro proyecto? El otro, me estaban contando que virtual va a haber algo... Exactamente, Red de Monitores Culturales es un programa que ya ha empezado durante este año y la idea es que los chicos, niños, jóvenes y adolescentes puedan disfrutar de sus derechos culturales. El proyecto este año lo estamos manejando a nivel virtual. Nos pueden conseguir en las redes sociales de la gobernación del Valle del Cauca. Bueno, muchas gracias, amigo. Sigan entregando, están entregando bastante mascarillas. La gente está, no, pues imagínate una máscara de estas. Qué bien, doctora Clara Luz, la veo re bien. La veo re bien. Aquí es que no me la podía comer por la gorra, pero ahorita me la acomodo, ya saben. Están buenas las máscaras. La sacó del parque, doctora Clara Luz, como todo lo suyo. Qué bien. Estamos re pegados, ya saben mi gente, todos en la calle. Acá el que quiera rimar por su mascarilla, puede rimar. Totalmente gratis. Importante eso, ¿no? Totalmente gratis. Ahorita que no van a salir por acá, que hay que venderlas, que las están vendiendo. No, es gratis. Todo lo de la doctora Clara Luz, de la gobernadora, es gratis. Aquí no vengan a inventar que hay que pagar nada. Esto es gratis, totalmente gratis. Buena vez a Clara Luz Roldán.